GOMESGOT Mi gente, miren esto Ahí está el GOMESGOT a pleno Acá tenemos el celular que dice viajes Mañana Le voy a mostrar a GOMESGOT Nuestro nuevo hogar Que no sabe, pero tenemos nuevo hogar O sea, mañana me saco un Airbnb Pide quilombo hasta acá Mirá el garage Estamos ahí, ahí, ahí Quilombo, un after party de la coffee No hay más A realta ola No se pisa en la nave Mi novia de Pinamar esta Tengo una novia en Uruguay Una en Buenos Aires Así nos como las clavanas Lo encontré ¿Poderosa esa? Ahí está Zack Cómo sale Se nos prendió fuego de cuarto Y me llenó de humo todo Lo pintó En el músculo En la decoración No, le tiré de todo al techo, amigo Le tiré hasta Desodorante Le tiré de Glade De esta múscula ¡Ja, ja, ja, ja! He 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 todo bello ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Bueno, no! ¡La mañana fue la flora Quiero que filmen, mirá, 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 mirá esa olas Mirá esa olita Un tubito Un tubo ahí Así que me voy a desnudar acá Ahora estoy donde yo quiero estar Acelerado, sin freno, no stop Me esfuerzo en la vida, se empiezo a notar Pronto logra a mi, me van a invitar Do what it makes you happy Nigga can make you love me Do what it makes you happy Adelante House tour 3 Adelante Primer piso Tenemos el cuarto de Mario Este cuarto, no se, algún amigo Invitare Acá tenemos la Puerta del suicidio Esta es la puerta Te cansaste de todo Uy, no Si te cansaste, eso hay que hacer la mierda Chau Gómez, hay que matarla Gómez, matá la voz Este es el cuarto de Gómez God Que ya se lo apropió A ver que balcón Corta Esta es la vista de la casa al lado Miren lo pegada que están los vecinos Y este es el mío Quiero tener un balcóncito ahí como para Para hacer sentir Para hacerme un poco más el dictador Acá, acá, acá Acá, acá Vamos, no Ahí está Ahí, tipo, te pones acá Adelante Adelante Mesa Y Un garaje Un asado que se está Levanta, me parece En alguno de estos días Y Este es nuestro patio Entonces lo que yo pienso Es que podemos hacer Con unos parlantes acá Consuela Tuts, 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 tuts ¿Vecino? Creo que es en buena onda porque Uh, hay fantasma en la casa No No me la conseguí Nos fuimos Nos vamos a comer Y después se supone que nos vamos para Los Medanos Así que vamos a ver Lo que está pasando ahora Es que estamos yendo No sabemos cómo llegar a la frontera Tenemos que llegar a la frontera Porque hay un evento, ¿no? Y tengo que ir a la frontera Y no tenemos vehículo Así que estoy viendo conseguir caballos Vamos a ver si nos anquilan caballos Si vamos a caballos No sé Tenemos que llegar a la frontera Tengo que pasar la frontera Hay que conseguir caballos Vamos a conseguir caballos Porque es la única manera de llegar Si no vamos a tardar 32.000 ciclos Zapata Algo mejor, ¿eh? Con el busco de Chihuahua A ver, muestra Te queda flama Te queda flama Uh, Fete está re picado Esa Ok Nos vemos, genio Nos vemos Me inventa nada el suscriptor, boludo Mis suscriptores están re pegados No sé si vieron el vehículo que andaba ahí Ah, este es el buscito de Chihuah Tucson No words you want to stay Harry and father we go Wow Dale que en 5 me voy Wow Oh Harry and father we go Link en la descripción Los amo Continúen con el video Disfruten Bueno, vamos a ver si conseguimos Un puto caballo, chaval Encontramos Encontramos los caballos Creo que una vez ya me saqué Unos pares de caballitos de acá ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo primero le pregunté Si se podía alquilar Para ir con guía de última Hasta la olla Si Si, hacen un recorrido Acá por el bosque Y suben un mediano Que va a estar cerca de la playa Y van para la olla Claro Si, estaría bien Dale Si nos vas todos lindos Que se porten bien Dale Que corran lindo también Bueno, dale ¿Te la llevé? ¿Eh? Nada, ya Si Es que el tuyo está más bajito Yo estoy re alto, perro Igual lo bueno es que está arena Si te caes No pasa nada ¿A dónde? Ando Ahí Si, estábamos por allá Que un autito, eh Si, te damos un re peso Vean, la mochila se hace Tenemos una re bajada Con el bosque No te vayas por adelante, eh Bueno, se puso medio hardcore La aventura A cruzar los mediano Llegamos, perro Llegamos, perro Llegamos Llegamos ¿De verdad? Somos internacionales, Nacho Claro Uy Día re loco Esa maña la conozco Chao, prueba Bienvenidos a todos, Perros Primos 4x4. Se sube al trucho, me pide, que la lleve a pasear, tengo la... Lo cantan ustedes, dale, pide amor. Se sube al trucho, me pide, que la lleve a pasear, arranco con un tiqui con un par de los... Me agarró, me agarró, me agarró, me agarró. Cortá, 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 cortá. Soy yo para disfrutar, calmémonos por favor. Acá continúa el video en el medio del desierto, papá, no tenemos vuelta, se está haciendo de noche, pero ahí estamos sonriendo igual. Sí, no, estoy agradecido, muchas gracias. Bueno, y al niño que apareció hoy también, si se puede llevarlo al otro chico, gracias. ¡Párate de más linda! ¿Puedo creer que estoy con chico? ¿Entraron también haciendo de veo? No, entramos caballo. ¿Caballo? Es lo que acabamos de conocer. Yo te conozco así algo. Muchas gracias también, busquenme en Youtube así les queda. ¡Gracias, nos vemos! Terminó la aventura acá, nos recatamos un suscriptor. Nos recataron unos que no son suscriptores, pero bueno... Unos nuevos suscriptores. Sí, sí, unos nuevos suscriptores. ¡Ey! Pero bueno gente, espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse, den un buen like y comenten qué les pareció el video, si quieren más de este estilo. Como siempre, locuras y quilombo. Nos vemos la próxima. ¿Suscriptor? ¿Estás feliz? Feliz, feliz. Muy bien, así nos va a gustar. ¿Cómo me va? ¿Estás feliz? Perfecto. Espero que ustedes también estén felices. ¡Gracias gente de arriba! ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Chau! Do what it makes you happy. Nigga can make you love me. I see the best wave is coming. Look at the top, you'll find me. 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 Look at the top, you'll find me through the top, you'll find me, Gracias.